Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas. Regularmente en este canal hacemos recetas súper bajitas en carbohidratos, pero ahora les quiero enseñar estas hermosas repisas flotantes que me hizo Marcos. Les voy a dejar aquí una foto para que vean cómo se veía esta pared antes. Así se veía antes de comenzar. No me disgustaba tanto, estaba pues contenta con él, pero pues yo realmente tenía en mente las repisas y le pedí a Marcos que me las hiciera. Esto, amigos, no es un tutorial para nada porque el video está lleno de puros errores que hicimos. Les digo, Marcos no es carpintero, ni siquiera tiene un historial en carpintería, pero con su buena voluntad las hizo y me quedaron súper bonitas. No puedo hacer las repisas mejor hechas, pero Marcos me las hizo con mucho amor y eso es suficiente para mí. Yo cuando las veo, es algo que me pone muy, muy contenta. Aquí es donde ustedes van a ver que voy a estar haciendo la introducción a la mayoría de los videos. Entonces los dejo con este video. Les digo, no es tutorial. Al contrario, yo creo que serán cosas que no se deben hacer, pero al final de cuentas, amigos, así fue como quedó. Estoy contenta y yo creo que eso es lo más importante. Los dejo para que se diviertan un rato con todos los errores que cometimos. Estamos escogiendo la madera. Lo queremos de nueve pies y entonces eso significa que tenemos que buscar una madera que esté bonita de los dos lados. Y pues aquí estamos ya, escogimos las tablas con los menos nudos que pudimos y ahorita ya nada más estamos esperando que no las corten. Marcos dice que él las puede cortar, pero pues aquí hacen el servicio complementario. Ya estamos casi listos para la instalación. Hay que primero quitar la vitrina y, bueno, las dos vitrinitas que tenemos a los lados. Y todo esto, amigos, va a ir acomodado en las dos repisas. Aquí se ve la pintura y aquí vamos. Esta es la primer pasada. Bueno, ya pusimos estos sostenes. Los tuvimos que atornillar con clavos un poco más largos a los barrotes que están en cada pared porque las tablas resultaron estar muy pesadas. Entonces se iba a arrancar el chivo que se iba a arrancar. Entonces al menos hay un tornillo en cada barrote. Estos ya se esconden cuando entra la tabla. Aquí están los primeros agujeros que hicimos. Estos juntos cuadrados. Pero no resultaron. Resultaron ser muy pesados para la pared, para el chivo que cubre la pared. Entonces tuvimos que reposicionar un par de agujeros para que cayeran en los barrotes en la pared y quedara bien amecisada. Este, el chiste estuvo aquí, tú ves cómo está el rectángulo ese. El agujero necesitaba ser no en el centro, sino un poco más para arriba. Si lo ponías al centro, este iba a quedar mala tabla ya. Aquí estamos ya instalando los tornillos esos. Quedaron exactamente donde Marcos los quería. Y quedó... Bien macizo. Bien macizo. Entonces... Perfecto. Vamos a poner la textura ahí y a pintarlo. Y... Listo. Sí, obviamente no lo vamos a poner así en finita. Vamos a hacer grupitos. Aquí tienen el producto final. Al principio nada más habíamos puesto dos repisas, pero pues no me convencía muy bien. Y definitivamente con tres repisas nos gustó mucho más que con dos. La tercera repisa vino a poner el toque final a esta pared. Y así se ve de lejos. Las sillas también son nuevas del último video que ustedes vieron. Yo quería cuatro sillas iguales y dos diferentes. Y entonces... Esto fue lo que compré. Ya que lo compré... Las sillas las compré en los outlets de Restauration Hardware. Y pues cuando uno compra en los outlets no los puedes regresar. Hubiera mejor querido haber comprado todas las sillas negras, pero pues pensé que se iban a ver mejor así. Estoy pensando en cambiarlas a negro. Probablemente las vaya a pintar, pero pues eso ya va a ser en un futuro. Que tengan buen día. Bye.